bienvenidos a un nuevo vídeo del tirón hoy vamos con algo más o menos facilito el donkey kong de recreativa vamos a ver qué tal sale y a ver cómo vamos este juego es el típico que tiene varios bueno que tiene muchos loops y yo con hacer uno me conformo así que tampoco esperéis grandes cosas ni grandes hazañas como siempre digo en mis vídeos soy muy primerizo en esto de pasar arcades enteros y voy poco a poco así que este me ha parecido bastante asequible y ala venga vamos allá otro más y ala ya está el truco bueno el truco es que no sé el truco yo la única parte problemática que veo en ese primer escenario es el final espero un poco a que eche un barril que me permita ya subir tranquilo y ya está aquí vamos a ver hay que tener cuidado porque los cacharros de fuego los puedo saltar pero a veces saltas y aún así te enganchan así que no me fío del todo uy mira he tenido suerte han ido para abajo joder pero voy a hacer a la primera es sin problemas venga 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 va venga para abajo para abajo para abajo venga llegó ya ya llegó sí sí joder primer loop a la primera esto era lo máximo que aspiraba por eso digo que tampoco es que sea muy largo intentaré meter algún bonus o algo luego en el vídeo también oye ya si me hago un segundo loop pues mira le hago un segundo loop vamos a intentarlo venga volvemos a estar otra vez aquí al inicio venga que tener cuidado con ese barril aunque si sigues corriendo para adelante todo el rato no te da vamos a ver aquí lo que más cuidado hay que tener que son con los que caen por las escaleras porque nunca se sabe bueno yo no lo sé igual hay un patrón y yo no me lo conozco porque puede pasar que sea así yo no lo sepa que cuando estás subiendo las escaleras a veces te pueden caer en la cara entonces yo suelo tener bastante cuidado vamos a ver espera un momento de tensión a ver esto es lo que os digo empiezo a esperar un poco hasta que tira alguno que me deje subir bien joder venga ahí estamos veis a tira uno uff no 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 demasiado mal madre mía ahí he hecho la de michael jackson venga ahí estamos a la primera joder si es que os juro que casi me cuesta más este escenario que que el otro el azul aunque ahora hay uno más intermedio bueno aquí lo que más me molesta es el cacharro ese que bota que si le conoces bien te puedes librar pero no te creas y también el fuego ese he muerto no me lo puedo creer si es que aquí como saltes un metrito de más mueres está claro que mario no tenía bien ejercitar las piernas todavía eso no pasó hasta los siguientes juegos que fue al gimnasio y ya podía pegar saltos más altos pero aquí como caigas de un poco de altura a tomar por saco te vas pero bueno hemos conseguido pasar ese primer punto crucial aquí es fácil pasar esto esto es facilico lo difícil es colarse ahí porque hay que hacerlo rápidamente acercarse lo máximo posible a ver si no me da en la cara tengo que acercarme y vamos nada me ha dado es que si te acercas demasiado corres el riesgo de que te den la cara el cacharro al rebotar pero si no te acercas lo suficiente no te da tiempo a subir las escaleras vamos a ver no me lo creo no me creo sí sí esto ha sido un fail en toda regla ya está yo creo que me voy a acabar quedando aquí ya no lo consigo más ya no consigo más venga me queda la última vida vamos allá salto cuidado aquí con las alturas vamos allá bien bien venga mario o jam man como te suelen llamar aquí venga bien por aquí no hay problema esto se pasa tranquilo hombre no quiero oír de sobre seguro pero si esto es bastante tranquilo vamos a ver venga venga hay que hacer ese punto madre mía calle y me acerco que venga y perfecto conseguido bueno otra vez volvemos a estar aquí vamos a ver si lo sacamos con una sola vida solo uff madre mía venga 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 corriendo 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 uy otra vez voy a tener suerte y el fuego no me va a estar dando por saco creo eh vamos a ir a esta de arriba primero vamos venga lo sacamos cogemos el paraguillas y venga seguimos venga 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 uy uy ala martillazo voy a tomar por saco al otro también bien fuera venga que se acabe ya la el martillo y puedo coger el último cacharro y terminamos venga vamos 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 bien segundo loop completado perfecto joder ya me he superado a mi mismo mi mayor puntuación ya podéis ver lo mucho que tenía yo entrenado a este juego que ya me he superado mi mayor puntuación vamos que no lo he entrenado lo estoy echando un poco así a lo loquillo bubu madre mía uff no sé cómo me he salvado de eso venga venga madre mía toma por saco ahí el tercer loop ya es locurilla ya es locurilla pero bueno he cumplido lo que quería he cumplido lo que quería y bueno para el bonus stage he pensado que os voy a traer el de NES pero una versión con el 3D NES de emulador ponemos Kent aquí que es lo que suelo poner siempre nombre y acabamos como veis mirad la única otra puntuación que hay es la única otra vez que he estado jugando o sea ya veis lo mucho que he entrenado este juego vamos entrenadísimo pues estamos aquí en el Donkey Kong de NES y como veis no es la versión normal bueno si es la versión normal pero estoy jugando con el 3D NES si no habéis visto mi vídeo del 3D NES para saber lo que es os dejo por aquí algún link o algo pero vamos que sepáis que estoy jugando con la ROM de Nintendo normal y corriente no tiene nada especial lo único que cambian son los gráficos así que venga vamos a ver los truquitos aquí son los mismos vamos allá uy 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 Ese barril ha sido peligroso, ¿ya? Ha sido peligroso. Venga, volvamos a hacer la de esperar. Venga, tírame uno cómodo. Venga, venga, ahí estamos. Ahora, ahora la oportunidad. Perfecto, perfecto. De hecho, me atrevería a decir que incluso era más fácil que en el arcade. Bueno, aquí como veis, ya nos ponen el nivel directamente. Este nivel sin necesidad de loop, como en el otro. Aquí ya lo tenemos aquí, nuestro querido nivel amado. Venga, vamos allá. Pero más o menos se hace igual. Vamos a ver. Uf. Vale, aquí llega el momento de tensión. El momento de tensión. Aquí sí que hay peligro. A ver, que encima ahora con el mod este 3D no calculo las distancias. Me lo voy a comer en toda la cara, ya verás. ¡Oye, lo he conseguido! Perfecto. Oye, pues voy muy bien, ¿eh? Mucho voy a empezar a morir o algo. Yo qué sé. Venga. A ver si nos lo sacamos sin... Nos hacemos un no miss del primer loop. Venga. Corre, venga. Sí, ahí era que no estaba consiguiendo subir las escaleras bien. Venga, 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 venga. Yo creo que sí es más fácil. Hay menos fuegos o algo. O sea, no sé. Me da la impresión de que hay menos cosas. Venga, 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 venga. Corremos, corremos, corremos. Bah, esto ya está. Ya está, conseguido. O sea, es que está ya, 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 ya. Venga, ya está. Se acabó. Solo iba a hacer un loop de esto. Tampoco me iba a alargar. Y perfecto. O sea... Ahí podéis ver al Dokicón espachurraíllo contra el esto. Y nuestro juego en 3D en alta definición. Vamos. Uy, 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 uy. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Así un poco de variedad. Primero en el arcade, luego en NES, pero con este emulador 3D para verle las entrañas al juego. Y bueno, no ha sido muy largo el vídeo, pero tampoco tenía mucho más el juego. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!